Ese recuerdo no me deja basar, te extraño Y como una vez que veas pasado amor Sabes bien que yo siempre estaría a tu lado Pero la cosa es destino y así ha pasado Pero sin ti, en una del cielo no tiene sentido Yo me sentí, tu pelo negro que se venga conmigo Vierdete a mí, como la búa que se gacha en un hilo Te dejaré reír, me iré siempre que estaré yo contigo Y me amargaba la vida así, y me amargaba mi suerte Estoy yo por la vida así, con la esperanza de verte Amargaron la vida así, y me amargaba mi suerte Estoy yo por la vida así, con la esperanza de verte Vierdete que no quiero verte Vierdete que no quiero nada Vierdete que aún vamos conmigo De tanto de madrugada Voy a dejar de quererte Voy a dejar de quererte Porque todo no vale nada Vierdete que aún vamos conmigo Las penas que tú me dabas Vierdete que aún vamos conmigo Vierdete que aún vamos conmigo De tanto de madrugada Pull a dejar de quererte Porque todo no vale nada Vierdete que aún vamos conmigo De tanto de madrugada Voy a dejar de quererte Vente que no quiero verte, vente que no quiero nada Vente que has jugado conmigo, estando de madrugada Doña deja de quererte, vente cuando no vale nada Vente y llévate contigo, la pena que no me va